Carlos Augusto Rivera Guerra, mejor conocido como Carlos Rivera, es un cantante y actor mexicano, originario de Tlaxcala. Desde niño, le gustaba cantar y nunca perdió la oportunidad de hacerlo. Lo hacía en fiestas o en los diversos concursos de la escuela o del estado donde nació, siempre resultando ganador. Durante la adolescencia, comenzó a organizar sus conciertos, a buscar patrocinadores y a darse a conocer ante un público cada vez mayor. En varias ocasiones ganó el concurso estatal de canto y pronto se convirtió en toda una personalidad en la región. En 2004, tras pasar infinidad de pruebas, audiciones y desafíos, logró entrar al reality show La Academia. Después de meses de competencia, se ganó el respeto de los jueces y con la mayoría de los votos se convirtió en el ganador de la tercera generación. En 2006, incursionó en teatro con gran aceptación y comenzó protagonizando la obra musical Bésame Mucho, donde nuevamente demostró al público su calidad vocal. Más tarde, participó en la puesta en escena Orgasmos, la comedia. El reconocimiento continuó y aunque la exigencia era mucha, dio muestras de su profesionalismo. Y con su tercera obra, se convirtió a los 22 años en el actor más joven del mundo en protagonizar como invitado especial el rol masculino de La Bella y la Bestia, primera gran producción de Broadway montada en México, acompañado de la gran Lola Cortés. Actuó en Mamma Mía. Su cuarta obra de teatro se convirtió en la primera obra que protagonizaría durante la temporada completa, siendo reconocido por la agrupación de periodistas teatrales en la categoría de Mejor Coactuación Masculina del Año. Tras su álbum debut, con el cual obtuvo Disco de Oro, Carlos Rivera presentó en 2010 Mexicano, su segunda producción discográfica con la cual obtuvo el reconocimiento de Disco de Oro y en la que interpretó grandes canciones mexicanas. En 2011 llegó a su vida Rey León, el musical, obra que marcaría su carrera artística. Fue a través del famoso grupo que se dedica a producir y promover el teatro en México quien lo invita a una prueba en video, la cual fue también recibida por la compañía productora en España, que de inmediato le pidió que viajase para hacer la prueba en vivo. En una competencia con más de 10.000 aspirantes de todo el mundo, después de su audición, Carlos Rivera obtuvo el protagónico de Simba. Era la primera vez que un artista mexicano encabezaría el elenco de una obra de esta categoría en su arranque fuera de México. El impacto de Carlos Rivera en España fue tan grande que llegaron felicitaciones del mundo entero a los productores y directores del musical. Reseñas alabando su voz y presencia, gente de otros países llegando a España para ver este gran espectáculo, entrevistas, reportajes e invitaciones a eventos de sociedad española. Entre 2011 y 2013, más de un millón de personas fueron testigos de su talento en las 700 funciones que siempre colgaron el cartel de entradas agotadas en el teatro. Hechos que lo llevaron a hacerse acreedor al premio a la tu revelación en los Broadway World Spain Awards en 2012. En 2013 lanzó su tercer disco titulado El Hubiera No Existe, un álbum que sin duda lo catapultó hacia otros países y con el cual en México una vez más conseguiría certificación de disco de oro. El Hubiera No Existe Tour lo llevó a realizar casi 60 conciertos múltiples sold out. Con El Hubiera No Existe, Carlos mostraría su faceta de autor, sumando sus composiciones a las canciones de autores como Mario Dom, Franco De Vita, Leonel García, quienes escribieron para él. El premio Antena, por mérito artístico, fue entregado a Carlos Rivera en el 2013 por el presidente de México. En 2014, en España, participó como asesor de la Coach Malú en el programa La Voz Kids, una de las emisiones con mayor rating de aquel país. Además, fue reconocido con el premio Dial de Artista Revelación, al mismo tiempo que celebra sus primeros 10 años de carrera, lo celebró con un disco en vivo titulado Con Ustedes, Carlos Rivera en Vivo, grabado en directo desde su segundo concierto en el Teatro Metropolitan. ¿Y quién mejor para presentar el documento audiovisual que la voz del gran Franco De Vita, quien ha sido maestro y uno de los artistas que más ha creído en Carlos Rivera desde sus inicios? En 2015, el musical El Rey León se volvería a cruzar en su camino y después del éxito obtenido en España, Carlos protagonizaría nuevamente el papel de Simba, pero ahora en su México. Volviéndose el musical más taquillero en la historia del país, actuó en un poco más de 300 presentaciones entre 2015 y 2016, sumando entre México y España más de mil funciones y más de 1.400.000 espectadores. Esto lo convierte en el único actor en el mundo en liderar dos producciones originales del Rey León, el único protagonista en grabar dos discos de la banda sonora del musical, además de participar en la adaptación de las letras de las canciones para la apuesta mexicana. Carlos participó en su primer proyecto de televisión como protagonista de la serie El Hotel de los Secretos. En febrero de este año lanzó su producción titulada Yo Creo, debutando en el número 1 de la lista general de ventas en México, en el número 1 de España y tan solo unas semanas consigue la certificación de disco de oro en México y por segunda ocasión el premio Odial en España. En lo sentimental, actualmente mantiene una relación con la ex académica Cintia Rodríguez, que se presume que comenzó desde el 2015, pero fue hasta el 2017 que se hizo oficial. Carlos Rivera grabó el tema Voy a Marte para la telenovela argentina Los ricos no piden permiso, que es la más exitosa en este país. Carlos participa este 2017 en una de las canciones de la película Coco. No cabe duda que Carlos Rivera ha logrado destacar en el medio artístico, gracias a que ha sido reconocido por sus cualidades vocales y su fuerza interpretativa, aunado a un trabajo de entrega constante en cada presentación que produce la admiración. Carlos se ha dado a conocer con paso firme en diversos países y es una de las figuras de México con mayor proyección y futuro a nivel internacional.